Hola, ¿qué tal amiguito? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Perfecto, ¿en qué estamos? ¿Nos encontramos? Mezcal, arrozanal, satín de covo. Perfecto, muy bien. ¿De qué región es? De Tlacolula. De Tlacolula de Matamoros, perfecto, muy bien. ¿Qué variedades tienes de mezcalitos por acá? De mezcalitos lo que manejo es el agave espadín. Ajá. Maracuyá, arándanos, siete hierbas, margarita limón. Perfecto. Sandía, cereza. Ok, muy frutales. Margarita limón, crema. Lo probamos y está muy, muy bueno. ¿Está tan bueno que aquí la amiguita Nora lo va a repetir con mucho gusto? Claro que sí. No, es que está delicioso, tienen que venir a probarlo. Claro. Margarita limón, descarchado, con gelitos. Descarchado. Descarchado como las estrellas del universo que alumbran. Prueben margarita limón. Perfectiño. Amigos, que estén bien en Oaxaca, vengas a la feria, mezcalarte, sanar. Satín de covo. Satín. Satín de covo. Perfecto, muy bien, amigo. ¿Esto es la marca? ¿Es una peñita? ¿Es una peñita? Ah, covo, pues sí. Perfecto, amigo. Muy bien. Pues obviamente aquí en la feria de mezcal, muy rico todo y consideramos, comprate un poquito ahorita al final. Una toma de los mezcales que estamos aquí viendo, aquí con la imagen de la Virgen de Jukila. Y toda la variedad de mezcaliños, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. Continuamos. Sí, sí, sí. Empezamos. Amigo, nos encontramos ahora en Destilería Clacolula. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, muy bien. Aquí, pues, muy contentos de iniciar la feria de mezcal. Perfecto. Aquí, bueno, vamos a tener demostraciones, tenemos algunas espadines, también alguna línea silvestre y también vamos a ofertar, pues, son cócteles. Perfecto. Puede ser como un tipo, como carajillo. Un carajillo, vámonos. Una versión oaxaqueña. Ajá. Un poquito de vainilla con un poquito de angustura. Voy a dar un poquito de mezcal con café. Ok. Va a ser como la canción de Lila Zaus. Así es. Se toma mezcal con café. Jugo de manzana. Muy bien. Y, no, lo que voy a hacer es un poquito de un dash de mezcal. Como el mezcal con café ya tiene mezcal, entonces, ya ves, es este... Perfecto. Un dashocito. Muy bien. De Destilería Clacolula es una de las, es de la primer destilería certificada. De repente, la no es cero uno. Es el primer mezcal. Muy bien. Son mezcales. Ok. Sí. Sí, que realmente igual no son tan promocionados los mezcales de Clacolula, ¿verdad? Así es. Sí. Un año más. Perfecto. Se ve muy bueno en la cal y corteolillo. Es todo. ¿Cómo no? A shake, shake, shake. Ándale. Ándale. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake, shake. Shake, move it. Venga. Shake, and move it. Es todo. Venga. ¿Esto cómo se llama? Hay que hacer un poquito de ejercicio. No, ahorita hice yo con la cal. Ya hicimos un buen ejercicio para recuperar las calorías. Vámonos. Vámonos, Ricky. Sí, la idea está pensada como para despertar a la gente que anda. Perfecto. Como tú, Norita. Como yo. A ver, vas, dale el visto bueno. Vas, Norita. Aquí tiene. Lo esperamos aquí en Oaxaca. Muchas gracias. ¿Vas, Norita? Salud. Salud. Salud, casi con el pato. Perfecto. Para los amantes del café. Venga. Sale. Perfecto, hermano. Muy bien. Pues, muchas gracias. Está muy rico. Y, este... Bueno. Está bueno. Ah, pues, muchas gracias. Gracias, hermano. Pues, gracias, hermano. Ahorita vamos a seguir viendo. No se va aquí un ratote, ¿no? ¿Mande? No, ya no fue al Estambul, güey. No. Me quedé en el archivo, güey. Me quedé en el archivo. Sí. ¿Tú has ido a Estambul? Ja, 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 ja. Canchanchanes, ahora estamos aquí en el stand de mezcal Don, ¿qué? Don Baloy. Con el famoso chile. Como vaso. Ahí le vierten el mezcalito, miren. Quiero saber cómo lo preparan. Utilizan un chile, pues, como un shot, prácticamente. Y le ponen ahí mezcalito para que te lo bebas. Y después te comas el chile sin almuro. Ahí está. Ay, está acá huele el chile. Sí, ¿no? ¿Qué tal está, señor? Muy rico. ¿Sí? Sí. ¿A ver qué lo pica? Ah, exactamente. Se siente el sabor del chile. Ajá. Pero sin el picor. Sin el picor, pero sí huele a todas maneras porque lo que le da picor a un chile son las semillas. Exactamente. Exactamente, muy bien. Ese es el chile de agua, ¿le dicen, no? ¿Cuál es el chile? Sí. Chile de agua. Chile de agua, ¿verdad? Sí. Exactamente. No, 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 no. ¿Qué es el sabor? No. Sí, está interesante. Está interesante. Perfecto, o sea, degustar uno yo creo. Vale la pena. Perfecto, muy bien. Sí, yo no se lo había tomado ni mismo. No, nosotros venimos de Veracruz. Ah, ¿de Veracruz? ¿De allá, del puerto? ¿De dónde? De Puerto, de Puerto. Muy bien. De Puerto, pero allá no hay de esto. No, no, no. No, no, no. Aquí, mezcal Don Valois con servido en un chilito. Perfecto, amiguitos, proseguimos. Mis canchanchanes, ahora estamos en el stand de Mezcal Tierra de Canto. Gracias. Perfecto, muy bien. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muy bien. Estamos aquí viendo unos mezcalitos. Hola. Y con una caja decorada tipo elebrije, ¿no? Sí, ahorita les gusta ver. ¿Ves? Esta, 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 se hace con sal yodada. Y no es, este, no es magnífica. No es como que la que se pega. Si no, no es bien. Aquí te podemos ver el arte de la caja tipo elebrije. Está excelente. Aquí el stand está bien bonito. Las presentaciones de la botella están muy padres. Está rica y no se pega. Sí, entonces, eso es una parte. Y no sé qué más si quieran probar. Porque está muy salada. O a ver, o añejito. O a ver, añejito. Añejito. Perfecto. Ándale, un añejito, ¿no? Adelante, claro. O te vamos a degustar. ¿Qué? 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 Este es un mensaje... ¿Qué? ¿Qué? y se ponen a alimentar en un barrio americano por 18 meses y eso le da un toque como sufrida, porque bueno, muchos de como a madera, a vainilla, algunos de los dientes, como se ha dicho, así, era un toque muy poco. El añejo no los han sugerido más que nada para las mujeres. Yo viste en las cajas y ponen, ¿viste? Sí. ¿Palo, no? Sí. ¿Está que es fuerte? Yo lo probé. ¿Eh? Yo lo probé. Gracias, es mucho. Ok. Muy bien, proseguimos. Proseguimos, amiguitos. Hola, amiguitos, ahora estamos en el stand de? Mezcal Pensamiento. Mezcal Pensamiento. Hola, ¿qué tal, amiguita? ¿Qué nos puedes ofrecer? ¿Perdón? ¿Qué este mezcal está? Nosotros estamos ofreciendo lo que son 100% naturales de frutas. Son orgánicos. Los frutas de frutas todavía mejor son su alimentación. Perfecto. Tengo lo que es un anche, cedron, romero. También tenemos hierbas curativas como el diagra. Ah, caray. El cedrón, el alacrán. El alacrán, amiguita. El alacrán te va a picar. Vámonos. Este le sirve para las rumas, para cómo malestar, dolor, analgésico. Perfecto. Se lo unta una copita y se le... Se le unta después unas muriditas al alacrán. Sí, hay muchas personas que sí se lo gustan. No, yo sí. De hecho, sí he comido alacráncitos. Y pues digo, se ven como chicharrón. ¿Sí? Sí, exactamente. Yo la verdad no lo he probado. No, me valo, digo. No pienso de nada. El alacráncillo, míralo. El mezcalillo. Pues el que guste esa, amiguita. No, si no es el de alacráncillo, exactamente. Para ver, ¿cómo está alacrán? Claro. Para la damita lo fresco, lo que es, nanche. Venga, nanche. Y al... Y al caballero. Hola, la damita. El de alacrán. Exacto. Ah, sí, qué bonito. Qué bonita. Sí, mi conejita bonita. Venga. Ándale. Perfecto. Y este es el... El de alacrán. Ok. Oye, ya se... Diagra se llama... Sí, sirvió, muy gracias. Aquí tenemos uno de... He visto unos mezcales que le ponen a ciertos insectos. Este... He visto mezcales con cien pies. Con araña de maíz. Con gusanos de maguey. Muy original. Y por ahí, este... Una como... Un como un quillo. ¿A de lanche? Sí, como... No, como un tipo hormiga. No me acuerdo qué hormiga es, pero traje la nota. ¿Y como chicanara? Algo así, exactamente. Y no sé, digo, a lo mejor sí varía algo en cuanto al sabor, en cuanto al añadimiento, ¿sí? Pero al alacrán le usamos dulce. Ok, sí, lo siento algo necesito. El de menino. Perfecto. Una vez yo tomé un destilado de víbora de cascabel, y como a la hora se me inflamó el labio. Yo creo que me hizo reacción el... No se me quitó como en media hora, la tenías como si hubiera picado un mosco, en el labio así lo tenía. Neto, pero fue un destilado de víbora de cascabel. Fue una raicilla de Durango, me parece. Fue de Durango. El de víbora de cascabel tiene propiedades, por ejemplo, para contra el cáncer. Ajá. Muy bueno, la verdad, sí, porque cuando tú es hipatrizante te lo echas y se te quita el dolor. Ok. Ese lo voy a aplicar para mi novia que era cáncer, así ya se me olvida. No, que el cae... No, 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 Ah, caray, no, pues no la necesito, pero bueno, adelante. Nunca está de más tener, este, pues una batería, ¿no? Extra, ¿no? Perfecto. Entonces, es boleo con Damiana del California, lo que lo vuelve un afrodisiaco. A la mitad le sirve también para los cólicos menstruales, una copita se lo hundan. Este es un poco más picoso, porque la del boleo es como un tipo menta. Ahí está. ¡Ah! ¡Ya crecí! ¡Ah! Ya me puse más alto. Ahí está. ¡Eh! ¡No se llama buco! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí estamos. Ok, está rico, ¿eh? Sí, está muy bueno. ¿Ya cómo tiene la botella este? Sí, 200, sí, sí. La, bueno, las grandes de Viagra están en 200, ya la de Nanche, sí, está en 250. ¡Wow! Hoy está en promoción de exposición. Y tenemos también lo que es la chica. 250, 4. Un cuarto de 110. ¡Ah, perfecto, mira! Está muy accesible, la verdad. Claro que sí, mi hijita. Pues bien, vamos a considerar, con mucho gusto. Así que vamos empezando, pero está bueno aquí. Para visitar, que me está al pensamiento. Claro que sí. ¿De qué región es? Desde La Colula de Matamoros. La Colula, perfecto, muy bien. Aquí pusimos el resto de La Colula, ¿verdad? En esta zona, ¿verdad? Sí, hay muchos. Por la zona, muy bien. Y tienes también coctelería, ¿no? Sí. Perfecto, muy bien. Y aquí tienen los ingredientes, ¿no? Para el coctelillo, muy bien. Ándale, si vas. Perfecto, aquí con su alacrancillo. Ahí se alcanza a ver el alacrán. Ah, está hasta aquí arriba. Ahí está, ahí está el alacrancillo. Bueno, pues seguimos. Muy amables, señor. Sí, que tengan mucho éxito en la ISPO. Gracias. Hola. ¿Cómo estamos, mis cachanes? Ahora estamos aquí en cervecería, ¿qué? Autopía. Ah, perfecto, Autopía, muy bien. Es una cerveza especial para la que te hecha. Ajá. La pintura fue hecha por Alejandro Quirio, que es un pintor guajillo. Ok. Y le agregamos chile guajillo. Para representar. Chile guajillo, guau. Para representar esta festividad guajaqueña. Queda muy bien con la guajaqueña. Perfecto. Bueno, es coleccionable. Solamente va a haber estas dos semanas. Ok. Nada más. Muy bien. Por ejemplo, ¿cuántas etiquetas manejas aparte de esta? Sí, huele como chile guajillo. Ajá. Es muy bien, muy bien. Y una buena, pero... Trigo y bien, pura frescura. Amada. Perfecto, muy bien. Esta es como para, obviamente, como que la playita, ¿no? Algo caluroso, algo más fresco. Y esto es para la gente que no le gusta mucho lo amargo. Lo amargo, como aquí, como a la amiguita, ¿verdad? No, no te gusta lo amargo, dijiste. Yo te pedo, dime. Ok, sí, me encanta. Tienen que probarla. Esta de trigo y bien. Está muy buena. Yo ya les he demostrado. Primero, así, ¿no? Perfecto. Obviamente, quieren... Elimitar la papelera. Perfecto. ¿Cuál los invites para... No nos invitar digo, ¿cuál empezamos primero? O sea, la tienes de marrilla, la tienes en botella. Apenas en el tamaño de marrilla, pero como está el gobernador, vamos a dejar pasar. ¿Ya no puedes abrir ahorita de botella? No, un sexo. Ah, ok. Pero está bien, pero no está muy fría. Ah, ok. Tenemos que esperar a que se termine el protocolo. Ah, ok, claro. Que se termine por el gobernador. Sí, ya está fría. Ah, perfecto. Igual es hora, una. Dígame, por favor. Vamos a ir a probar. Aquí está una recomendación. Este día de hoy no está, me da un trabajo ahí. Muy nicolosa, muy... Muy abogada. Entonces, ¿qué no está tan fría, verdad? Lo de... Nos comenta la chica. Que sí tienen todas las cervezas ahorita. Solamente que ahorita, pues, obviamente, por protocolo, que esté el gobernador inaugurando la Feria del Mezcal, no les permiten pasar las que ya pueden estar a la venta. Tenemos que esperar un periodo de 10 minutos. Pero ya después de esos 10 minutos, ustedes pueden venir a Autofía a degustar una cerveza artesanal, probarle las que les mencionamos, y disfrutar de las fiestas de Oaxaca, chicos. Te recomiendo mucho la de Tribunión. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces ya nos van a servir la roja. ¿Por qué la roja? El nombre lo de Silo del Pintón, pero es porque es una Mexican Revex. Ok. Precisamente la de Chica Patina. Perfecto, amiguitos. Muy bien, pues, es una cerveza estilo. Entonces, ¿qué damos? Mexican Revex. Perfecto, vamos aquí a degustarla ya. Muy bien, muchas gracias. Amigos, recuerden los comentarios, suscríbanse al canal, comentarios aquí en la cajita, y ya saben, aquí un saludito a la amiga. Sí. Está muy bonita, no tenga novio, ¿no? Por si quieren, acá, una novia bonita o haqueña, aquí está la amiga. Casi cerveza. Perfecto, y casi cerveza, que es lo más chicón del mundo. Adelante. Está interesante, interesante. A ver, Florita, es algo fuera de todo. Pero como un... A ver. Se queda meditando en el sabor, el mortero, el cangrejo. Se siente sabor chiquito. Sí se siente sabor chiquito. Sí, ¿verdad? Poquito, pero chido. Se queda. Muy bien. Bueno, pues, seguimos, amiguitos. Muchas gracias. Un saludo, Flor. Nos vemos. Bye. Bienvenido al stand de cerveza personal. Perfecto. Estamos a torno a diferentes cervezas para aquellos que tenemos cervezas hechas en Guadalajara. Órale, ¿estas qué cervecerías? Cervecería, tenemos a Teufel, se llama. Teufel. Suena como alemán el nombre, ¿por qué se llama Teufel? Porque el computador es el estilo alemán. Ah, perfecto, muy bien. Ok. Algunas cervezas ya las conozco, por ejemplo, le encanta, la he tomado en... allá en algunos... pues, este... cervecerías del DF, CDMX, pero esta no la conozco, está... me suena, la chica mala. Creo que la probé alguna vez, pero ya tiene mucho. Alguna borrachera, seguramente. Alguna borrachera, exactamente. Es cuando, a lo mejor, digo, estás tome y tome, pero no te acuerdas del sabor, ¿no? Ok, por supuesto. Es una chica mala, tiene la adición de flor de cacao. ¿Flor de cacao? De jate. Ajá. De jate tradicional. Ok, perfecto. Y tengo la adición especial para la BFK, que es la chica mala y belga. Ok. Guau, esta es realmente interesante, ¿eh? Sí, guau, esta es una adición especial, únicamente para el BFK, que tiene verduras de bélgica. Es como la duvel, digamos, porfirio, pero huacaqueña. Ah, perfecto, muy bien. Pues ahorita degustamos una, yo creo. La porfirio, que tiene mezcal. Es, sí, la he probado. Sí, pero no he probado, tampoco tiene la de esta. Porfirio. Ah, la porfirio, sí. Esta la probé en el... Cacao. Acá, sí. En la barraquina la probé. Muy bien. Pero, guau. Esto sí. Yo tengo testigos para hacer una red IPA, la tatamandona. ¿Tamandona? La tatamandona. Ah, dale, es como partido, ¿no? La señora que manda. Ok. Tenemos acá alcohol. Acá con la maestra. La maestra. Exactamente. Siete grados de alcohol. Siete. Ah, esta que sale de diez de ocho, esta tiene siete. Un par. Ajá. Amarga. Y una de las barras como que... Tengo una... IPA, normal. Ajá. Cítrica, bronca, para el color estar resucitado. Ok. Y... Perfectiño. Ok. ¿Tenemos el otro? Vamos. Una que tiene miel de agave. Miel de agave, ok. Y una que tiene café. Ah, esta está fuerte, esta chida, esta por una vez y está... Taperona, táperona. Taperona, canela. Es como un café de olla, pero con sabor. Órale, vientos de carados. Es que le ayudamos a... ¿Cuál? Porque aquí ya estamos tomando una, pero... Espérate. Tenerle agave. Órale, pues. ¿Puedes servir una, por favor, de esa? Sí, viene el odia, por favor. Amiguitos, ya saben, acá en las chelitas, suscríbanse. Comentarios de las chelitas de acá, interesantes, artesanales. Apoyenlo al personal mexicano, está de Peluches Luchas. Consumalocal, ya lo saben. Consumalocal.com Hashtash, ¿cómo es? Hashtash, Hashtash. Hashtash. Así es, amiguitos. Nos aceramos en la feria del mezcal en Oaxaca. Y de la chela en este caso, también, ¿no? Ah, tiene chela artesanal, o sea, es lo que estamos sacando ahorita. Ah, uy, uy, claro que sí. Claro que sí, bueno. Perfecto. Está dejando mucha espuma en la cerveza, pero no importa. El vaso, el vaso, por feria. Exactamente. También está bien la cerveza, el vaso es que está... Claro, claro. Vas Noris, vas Noris. ¿Qué me dices? Claro. ¿Qué me dices? Voy. Coquetona. Ándale, para el trago coqueto. Está muy chido, amiguito. Pues seguimos, muchas gracias. Seguimos. En este momento, Noris nos va a cantar. Ahí estabas cantando. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Jole! Bueno, dices a Lucita por lo menos. Venga. Salud, que dijo el pato. Salud. ¡Salud! Salud. Salud. ¡Habby metal! ¿Ya viste? Este tiene la tehuana. No, por eso volví, porque la amiguita sigue penosa, ¿verdad? No seas penosa amiga Que nos encantó el diseño de tu Caja lebrije, estaba poca madre Aquí de tierra de canto No, no para nada No, Grecia Claro Exactamente Oye creo que Creo que no degustamos de este verdad El blanco No, me diste de este Podemos borrarlo por favor, muchas gracias Muy amable No, el blanco es el que queremos degustar Por favor amiguita Muy amable Son tres, mexicano, argentino y español Así es Ok Está padre la botella no Mira atrás Está padre con el corazoncito Y Ahí está Está perfecto Aquí con el bujito También se venden con las cajas Ahí estamos amigos Ahí voy Excelente mezcalito Perdón Perdón Claro Aquí está la Está bien bonito este Bueno Salucita.com Venga Venga hermano Salucita con los mejores mezcales de Oaxaca Amigos ahora estamos aquí en el stand de mezcal Diamante negro Diamante negro Ok ¿Qué es? ¿Te inspiraste en palazuelos o qué? No, no, no De hecho por eso buscamos la diferencia en la cuestión del amante negro Más que nada Ah el diamante negro Ok La cuestión es un juego de palabras que estamos usando Ok Y estamos ofreciendo dos tipos de mezcales Lo que es un ojalá Ok Y un espadín Perfectiño Muy bien En ollas de barro 100% orgánico Órale Se le conoce el tipo de destilado De Santa María Sola de Vega Perfecto El mejor mezcal Claro que sí Exacto Ah mira Y utiliza también el sacatito para bañarse Ah no Esto es un paquete Es un paquete donde viene grabado Ajá Este paquete cuesta hoy día 5 mil pesos en el mercado Tómela barbón Muy bien Sí La cuestión de esto es que nosotros queremos vender una cultura mezcalera Claro Porque salimos y nadie conoce como se toma o como se cata el mezcal Exactamente No sabemos que el mezcal se cata a besos Es la única bebida que no se ha estado Exactamente A besos y románticamente Y que merezca el lugar que me El respeto El respeto exactamente del mezcalito Muy bien Entonces es la cuestión que tenemos con esta marca ¿Gusta probarlo? Perfecto Es Sola de Vega Entonces es muy bueno Yo soy de Sola de Vega Y Shingon a huevo Sí Venga hermanos Muy bien Adelante damita por favor Sando un gran mamá por Dios Para empezar lo que es la merma Tenemos Por la calidad que tenemos Que se brinde en este tipo de producto de mollo de barro Ok Es demasiado la merma Sí A comparación con la merma Muy bien Perfecto Salud 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 Es una escala de mi tierra Ya que no estoy ahí Buuuh Está en tu corazón No Perfecto Su sabor va a ser Si es un poco más fuerte Obviamente Que quiere que te dé la madre tierra Exacto Son 45 grados Lo que le estamos ofreciendo Está buenísimo Para mí no está fuerte Está de hueso Para mí se puede deshustar Entonces tenemos que vender esa cultura La andamos enseñando en varias partes Hemos hecho ya Hemos visitado Querétaro México Ahorita Es una casa totalmente nueva En lo cual estamos haciendo promoción Perfecto Pues no sé Igual nos pueden seguir en nuestras redes sociales Ah tus redes por favor ¿Cuáles son? De Amante Negro Ok Facebook Instagram Twitter No tienes todavía Muy bien Dale como está atrás Perfecto amiguitos Sigan aquí al mezcal de Sola de Vega Está muy chingón Adelante Y nos gusten Nosotras nos pueden hacer pedidos Todos por redes sociales Perfecto Muy bien Ok hermano Pues muchas gracias Y saludcita de la buena Cómo no Venga en nuestro reino Saludcita Gracias hermano Proseguimos amigos Yeah Canchanchanes aquí Proseguimos en el cultivo Cultivador de agave ¿Verdad? Así es ¿Cómo estás amiga? Buenas tardes Buenas tardes Platica de tu mezcal por favor Claro Es mezcal Agave espadín Agave espadín Ok Escove Me gusta probarlo Muchas gracias Voy a acompañarlo con la sal de gusano Con permiso amiguitos Con salud Sí El agave También tenemos Crema de mezcal Chihuahua Variedad de sabores Este mezcal Tiene un crema de 42 De alcohol Ok ¿A la mezcal? Ok Es elaborado En el que están Arcentes Ok Y por eso Lo que buscamos Es que no se invierta Lo artesanal En el que acá Es desvertado De Juan Raya Ok Y tenemos también Otras frases Que es Un mezcal Reposado Por un rango Lo de pregués Acá lo pueden ver Ah ok ok Su destilado Está en olla del garro O en alamique 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 de cobre Pues sí También hay clacolula En Matatlán Ah Matatlán Ok Perfecto Y tus cremitas Cómo estamos Maracuyá Y qué más Tenemos maracuyá Cacahuate Beso de ángel Beso de ángel Bueno si le beso de ángel Siempre tengo esa duda Es como horchata Con canela O qué Con pétalo de rosa Creo No nos sería rosa Verdad Es una combinación De apretas Cuenta y querés Ok Gracias Anda que si vas Muy bien Pasa amiguita Bien ¿Qué tal está? Gracias Está chido Básicamente la crema Es para las damas Y el mezcal Es para los hombres Para disfrutarlo frío Claro Frío O hecho frappé Así es Pequeditos Cucho de cremita La cremita De licuadora Y adentro Perfecto Un frappé Con las cremas Perfecto amigos Muy bien Muy rico acá Tienes página de Facebook Todo eso Para que si nos pueden seguir En Facebook Como mezcal El continuador De agave Ah muchas gracias Ok Perfecto Ahí estamos Ahí estamos Perfectos Muy bien Y muy rico Aquí andamos También maneja sal de gusanito Así es Ahí voy Muy bien Muchas gracias hermosa Gracias Ok Gracias Proseguimos Ahí está Nos despedimos De la feria del mezcal Aquí con mi amiga Norita Ha sido una gana Citrona Una gran compañía Y invitanos por favor A seguir mi canal Por favor Lo ha dicho el maestro Hay que seguirlo Hay que En el un Y en cada uno De los pocos lugares Que han visitado De la república mexicana Gracias Gracias Es bueno conocer Es bueno saber Un poquito más Hoy Tocó Oaxaca Mi bello estado Mi tierra Yo les puedo decir De las cosas maravillosas Gracias Gracias florita No solo No solo Tenemos bloqueos No solo Son las cosas malas Hay muchísimas cosas buenas Todos son bienvenidos Gracias por estar en mi tierra No, de que al contar Es un honor para mi Estar aquí En Oaxaca Y siempre es un placer Visitar este bello estado Sobre todo En fiestas de galagueza Lo que nos ofrece Todo el abanico De posibilidades Que tenemos En cuanto a cultura En cuanto a gastronomía En cuanto a bailables En este caso Estamos en la Feria del Mezcal Muy rico Degustando Y Es una feria hermosa O sea Desde disfrutar la calenda Y caminando con la gente Con esta cultura santa Que nosotros tenemos Es maravilloso ¿Sabes? Claro Y llegar aquí Y tener a muchos Mezcaleros Que están trabajando Para llevar a un renom De Aguajos Pico A través de tu mezcal Pues que les puedo decir Que es algo muy, muy, muy bello Claro que sí Los invito a que vengan A conocer mi estado No solo en tiendas De la guerra Vengan en un día rutinario En un fin de semana Que puedan escaparse De tus actividades diarias Hay mucho que conocer Mucho que ver Muchísimas gracias Por seguirnos O perdón Por seguirnos Y seguir aquí a una amiga Ok Y seguimos en contacto Si yo no puedo Claro que sí Suscríbanse amiguitos Ya saben Comentarios abajo En la cajita de De los mismos De adelante Viva Oaxaca Viva México Viva todos los estados Que puedan visitar No dejen de viajar Y este Disfruten cada día de la vida Claro que sí Claro Muchas gracias Saludita Besos Adiós Bye bye Yeah Arriba Oaxaca señores No dejen de viajar 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 No dejen de viajar